En la mañana de hoy se ha constituido en el Ayuntamiento de la Junta Local de Seguridad con el objetivo de preparar el dispositivo de seguridad para las próximas fiestas de Nuestra Señora de Regla. La Junta de Seguridad está formada por representantes del Ayuntamiento, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Bomberos y Centro de Salud. Todo el mundo sabe, la Junta Local de Seguridad, ha salido una ley nueva, la Ley Orgánica de 12 del 86 y 13 de marzo, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, en la que había que constituir esta Junta Local de Seguridad. Hasta la fecha, esta Junta Local de Seguridad ha funcionado en Chipiona de una manera más o menos esporádica, reuniéndose cada vez que había cualquier tipo de evento. Concretamente, la Junta de Seguridad, que tenía que haberse celebrado para el evento de la fiesta del Pinar, no se pudo celebrar en aquella fecha. Y nosotros hemos querido no iniciar ningún tipo de fiestas importantes, como es la fiesta de la velada de regla, sin que esta Junta de Seguridad estuviese constituida. Pues nos hemos reunido, toda la Junta de Seguridad Local de Seguridad, en la fecha de hoy, donde ha asistido la subdelagación del Gobierno, miembros de la Guardia Civil, miembros de la Policía Nacional, miembros de la Policía Local, protección civil, bomberos, centros de salud, y hemos tomado una serie de decisiones que creo que son importantes, de cara a organizar lo que son las fiestas y darle seguridad a nuestros ciudadanos y a nuestros visitantes en esas fiestas. En dicha reunión, el alcalde, Antonio Peña, ha transmitido al representante de la Guardia Civil la preocupación de la Corporación Municipal por el mal estado en que se encuentran las instalaciones del cuartel de la Benemérita, y por las condiciones de trabajo de los guardias de la localidad. Asimismo, ha manifestado el deseo de establecer acuerdos con el Ministerio de Interior encaminados a la construcción de un nuevo cuartel. Asimismo, pues se le ha transmitido a la Guardia Civil la preocupación que siente esta alcaldía en el sentido de que las condiciones de trabajo que tiene la Guardia Civil actualmente en Chipiona no son las más idóneas, y le hemos transmitido el deseo por parte de esta alcaldía de colaborar desde el Ayuntamiento de Chipiona, desde el municipio de Chipiona, con la Guardia Civil, con el Ministerio del Interior, para que se construya una nueva dependencia para la Guardia Civil. Entendemos que el sitio que están actualmente ocupando es bueno, pero que, desgraciadamente, las instalaciones dejan mucho que desear. Creemos que la Guardia Civil tiene que tener unas instalaciones dignas para poder desarrollar su trabajo con toda garantía, y nosotros pretendemos que las garantías que nos dan la Guardia Civil se sigan manteniendo, porque no hay que olvidar que es un cuerpo que colabora directamente con nuestra ciudad, con nuestros ciudadanos, y de una manera muy eficaz. Es por eso que le hemos transmitido, desde la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, la necesidad de que se construya esta nueva dependencia, y que estamos dispuestos, desde este municipio, desde el municipio de Chipiona, a colaborar con el Ministerio del Interior, con la Guardia Civil, para que esas instalaciones sean una realidad.